Los resecos creo que tienen que ver porque ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? No, porque estaba mojadita cuando... Sí, ya estaba mojadita. Jugosas. Jugositas. Jugositas. Entonces, en procedimiento, le vamos a poner a usted, por el hecho que esta no quedó verde, esta sí creo que le llega al rojo. Sí, pero es raro porque fíjense que yo sí seguí la receta tal y como era. Porque ahí decía, ¿cómo se llama? La receta decía que sí llevaban un chile guajillo. Pero quizás verde era el chile guajillo. Hasta la imagen pone... Quizás los tomatillos no estaban tan verdes o algo. Es que sí, pero tal vez quizás eran muy pequeños y no... No, pero para un chile, una parte se pusiera rojo. Pero vamos a ver, la salsa verde que hoy hiciste es mexicana porque la mexicana hizo una salsa verde de... ¿Quieres ver? La salsa verde, vamos. La mexicana hizo una salsa verde del mismo tomatillo. Le eché un tomate rojo. Ah, le echaste una terraza. Es que llevaba tomate rojo. Sí, le fue de la regala. Ah, pero la mamá es de chile guajillo. Bueno, pero bien, vamos a ver. Pero bien. El color, digamos, porque... Sí, porque esta sí se mira más chile guajillo y esta no tanto. Así que le vamos a poner el procedimiento un ocho por el hecho que no quedó verde, la salsa que tenía que dar verde. Sí, bien triste. Porque así seguí todos los pasos. En Descuadre, ahí vamos a pedir la ayuda de Henry. ¿Qué le pareció a usted, Henry, la actitud de la Nayeli? O sea, ¿cree usted que lo agarró como Cho cuando te decía metido, cuando te dijo que te decía maje, cuando te decía que no, que con vos nada, que con el diablo no sé qué, y que con vos a veces se lleva y a veces no se lleva? ¿Cree que lo hizo por animar los videos o cree que lo hizo por descuadre? ¿Puedo hablar algo antes? No, primero. Henry. Yo tenía que guardar como la actitud, la actitud estuvo mala, aunque hubiera sido por Cho. Era la chefe ya en ese momento y tenía que respetar. Pero yo lo hice como Cho porque hasta te dije que vos eras más bonito que el diablo. O sea, yo quise agarrar la boca. ¡Papé es Cho eso! ¡No, hombre! ¡Qué ciego! O sea, me respiro de que yo quise agarrar la onda con él, pues. O sea, de que digamos que si él llegó a molestarme, o sea, agarrar la onda con él, pero en realidad no me descuadre. Ajá. ¿Cómo lo viste? Bueno, de mi parte. ¿Cómo lo dio? Para mí estuvo mal. Para mí estuvo mal. Sí, sí. Estuvo descuadre. Porque un chef siempre va a tratar la manera de... Respeto. Ajá. Yo sé cómo son. No saca el sarcasmo. No, pero yo lo quise agarrar como Cho, o sea, en el sentido de que digamos que... Como para no dejarlos ahí, pues, vaya. ¿Ahí vienen los metidos y es Cho también? No, a él le dije, pero por molestarme. Vaya, pero... Porque yo a él, hasta de usted lo traté. En cambio a la Yoselin le dijimos de todo y dice... Nunca lo dijo metido. Nunca lo dijo nada. Entonces ella sí se mantuvo. Ah, pues la regué porque ella fue no quise agarrar Cho. No, pero aquí cuando uno está en ese puesto no tiene nada. No tiene por qué hacer. Vaya. Entonces, yo les voy a decir algo. Yo reconozco a la Nayeli bien. ¿Cuándo es de escuadro? Desde pequeña. Y desde los otros inútiles. Ajá, de los inútiles pasados que ahí sí se descuadró. Yo sí la descuadré, ahí sí yo vi. No, no, no. No, yo la conozco y te digo, no estaba descuadrada. O sea, agarró las cosas de buena manera, positiva. Desde que llegué. Y lo que hizo fue prácticamente agarrar la onda con vos. Y que si la onda de ella es ofenderte, pues te ofendió. No, pero... Mira, te voy a pedir una disculpa porque lo hice como Cho. ¿Vos sabes que con vos no se... No, es que él es... No, escúchame, es que él es... Ni a nada, no le pediste disculpas a aquella vez, fíjate. No, hombre, es que él es más diferente. O sea, él no sé... Es más gordito. No, hombre, ese me hace como... A mí me hace grave. O sea, una persona que... Escúchenme. Una persona que sabe respetar a las demás personas. O sea, no. No, una persona que es así como humilde, pues. Mira, yo creo que... Muy diferente. Yo creo que lo estás diciendo... No, yo sé que no se le llama pasmado, pero... Yo opino que vos no tenés a otro así, pasmado. Por eso lo estás perdonando. No, es que no es pasmado. No, es que usted... No, mire, ve. Ah, ¿en serio? Y a la cámara de él. No, él me ayuda porque yo aquel día le pedí ayuda. Así estaba. Sí, a la cámara. Cocinando, cocinando. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, no, cocinando, 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 papá. Yo soy yo, chan, brosa. No, pero bueno, cocinando son para inventar hasta demás, así que no pasa nada. Ah, choco. Ay, digan ahí que choco. Lo que yo voy a decir es que a una persona, solo porque él es así calmado y todo, eso no se le puede llamar pasmado. Solo porque ustedes son a saber cómo. ¿Cuántas veces te ha dicho calmado a este viejo amigo? ¿Pamado? ¿Qué te ha dicho calmado, men? Sí, calmado. Sí, pues sí, claro. Este es normal. Pero de eso no tenés nada. Sí. Ay, también quiere con vos. Ya, no. Me refiero a que este es más vivo que a saber qué, en cambio él, ¿no? Ah, es calmado, baby. ¿Pamado? ¿Terminado va a terminar comiendo? No, no le dije así. Ya, no, mire. Pero bueno. Ya te hundiste, ya. No, no le dije. Entonces, vaya, las chilaquilas va de escuadre. ¿Somos cheros? ¿Vas a las ignoradas? Ay, es pasada. Sí, ah. ¿Se ve quién manda, va? Claro. Las mujeres. El amor, el amor. Entonces, espérame, si no le pregunto a usted quién lo manda, ¿la Corina o no? Yo me dejo que me mande. Ah, va, pues sí, va. Ah, va. Va, entonces, en de escuadre, como les digo, la conozco bien y esta vez no estuvo de escuadrada, por más que la pudimos, provocamos y todo. No estaba de escuadrada, así que hoy sí se va a llevar el día, porque lo hizo nomás por interactuar, por show y por... ¿Quién mi madre? Ajá. Padre eterno, gracias, señor. ¿Se me va a arrepentir? No, escúchame. Le estoy... ¿Sabe por qué? No, 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 no. Díjeme. Nadie me descuadre. Nayeli, te vas a aportar de ahora en adelante bien. Sí, sí. Y dame mentalidad para tratar de hacer todo, todo bien. Sabiduría. Sabiduría. Ajá. Sabiduría. Ay, Dios mío. Nayeli, te vas a aportar bien de aquí en adelante. ¿Ah? Te vas a aportar bien de aquí en adelante. Yo me aporto bien. Vaya, vamos a decir el 10, el 10, está bien, está bien. Bueno, entonces sí, la Nayeli no se descuadró. Está bien, la Nayeli. No se descuadró. Uy, se le falta el mejor. Chivo. Entonces, falta la presentación, ¿verdad? Sí, pero... Vamos a ver la presentación. La presentación está demasiado simple. O sea, no tiene nada de error. Es que mire, ve, don Johnny. Aparte de eso, cuando yo he probado los chilaquiles, ya sea salsa verde o salsa roja, pero voy a este del huevo. Como yo le he probado, es de la siguiente manera. Ajá. En la parte de abajo ponen una tortilla como es. En México. Sí. Aquí va el huevo. Tenemos que ir más seguido a México. Así. Y encima de esto va todo lo demás. Se mira algo así. Obviamente con la salsita arriba y todo. Así. Hay diferentes entonces. No, cuando fuimos a Acapulco y fuimos a aquel restaurante, así lo hicieron. La que yo vi y todo en YouTube y todo. Hasta incluso la Fátima está detestida porque yo iba viendo el video, ¿verdad? Es muy complicado. ¿Por qué va así? Porque así el huevo se baña de la salsa. No. O sea, yo sé, yo sé. Pero mire. La salsa, la chilaquiles y lo que tiene que quedar visto son los chilaquiles. En esto te lo hago algo porque pues sí, el pollo, pues sí, tiene que ir como, aunque esto parece más nacho que la chilaquiles. Es que yo por eso no le quería poner el pollo al final. No, no, no. Es que me refiero que porque tendría que haber ido así como abajo. Es que tal vez hay maneras diferentes de prepararlo, ¿sabes por qué? Porque en ese la tortilla se ponía aquí y se cortaban así, ¿verdad? Sin mal no recuerdo, nosotros al final creo que a veces también pidió esto en Acapulco y agarraba una tortilla al final y la tortilla nos comíamos así con el huevo. Así es, pegadito. Eso sí, no. Eso lo he dicho antes. Entonces, obviamente uno se come los chilaquiles, se come los chilaquiles, se come los chilaquiles, chilaquiles y ya cuando queda solo el huevo mojadito con la salsa, entonces uno viene a agarrar la tortilla que está todavía un poquito durita, tostadita y se come así. Pero es que es una receta de YouTube así, ¿sabes? Ya no confío en YouTube, ya no confío en YouTube, ¿eh? ¿Pone en nosotros, pa? Es que mira, de por hacerlos así. Pues yo sé que va a ganar, Nayeli. Bien, de verdad, va a ganar. Un besomillo. Ok. Esto está bastante bueno. Sí, sí. Sinceramente, sinceramente, me agradó el sabor. Es que es por los tiempos que ya estuvimos esperando y todo. Es que, pues sí, por eso, incluso yo hasta me esperé más tiempo porque si no hubieran estado peor. Ya me imagino yo. Por eso me esperé. Estaba bastante aceptable, sí. ¿Aceptable? Pero vamos a ver con los verdes. Vamos a ver. Pícame. ¿Cómo que quiere probar? No sé. ¿Se le apetece, pa? ¿Se le apetece? Tal vez el sabor del tomate diferente porque... ¿Qué dice, don Johnny? Sí, va. ¿Cree usted que le gustó? Tiene cara de alegre. ¿Tiene cara de alegre? Aceptable. ¿Aceptable? Sí, aceptable. ¿Tú quieres chilaquiles? No. Ok. ¿Qué tienes, Nayeli? Pensando porque hice todo lo mejor de mí. En el descuadro también es, y a ver, no sé. Ok. ¿Tiene el procedimiento también? Entonces, en sabor... En sabor... Ah, presentación, está bastante simple, como el de la norma, así que 6 también. Ah, demasiado simple. Hasta me quemé, don Johnny, haciendo el huevo. Ah, sí. El pollo también, eso era extra. Felicidades. Esforzaste. Sí, pues esforzaste. 6. ¿El sabor? En sabor, en sabor, le vamos a dar a este 8 y a este 8. Promedio, 8. ¿Aceptable? Pasable, sí. No está mal. O sea, sí está comestible, pensé yo que no, pero sí está comestible. Vaya. Nayel. Me humilló, Camila. Tan mal te miraban, pues. Sí, la verdad es sí. Vaya. Espérame, nadie. Espérame, nadie. Permiso, permiso, permiso. Porque dijo que estaban comestibles. ¿Esto qué es? Abby. Esto es la torta ahogada, ¿verdad? Sí, supongo. Ahí, pero ahí sí está bien ahogada. Es que sí es. Ahí ya puedo cambiar. No sé que está segura. Todo lo que usted diga. Pregúntale, ¿está rico, está rico? ¿Está rico, Bob? Sí. Ampaya. Gracias. ¿Cuál te gustó más? Ese. Va, que sí está picantito. ¿Cuánto le dieras vos? Nueve y ocho. Vaya, tome la nota de él, ve. Vaya, ajá. Entonces, esto es la torta ahogada, ¿verdad? Sí. Procedimiento, Abby. Desde ya te lo voy a decir, esas como cinco libras de tunco que despreciaste de carne, no sé qué estabas pensando cuando agarraste ese gran pedazote de carne, cuando iba a ser una o dos tortas que iban a preparar. O te, para que puedan probar todos. O te, ajá, ajá. Para que puedan probar todos. Pero solo una hizo. Pero ella agarró un montonazo y parecía que estaba haciendo chicharrones dobles. ¿Por qué dobles? Porque eran pedazotas así de carne. Es que estaban con hielo. Estaba con hielo, estaba carne. No importa. Este, la hubieras tratado de descongelar y después la hubieras cortado ya en los cuadritos que tenía que haber sido. Vaya. Entonces, en procedimiento te viste bastante perdida, así como la, como la, 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 la. Yo serí más o menos bastante perdida. Perdida, esa madre. No llegamos por ahí mucho, pero sí cuando llegamos. Como el procedimiento no me dio a mi ocio. Sí, no, no. ¿Cuánto? Uno. No. Ah, uno y qué. Vaya. Mira, en procedimiento, Javi, sí te viste bastante perdida. La carne, la inyección fue mala la cantidad. Sí. La forma como te pusiste a freírla, también siento yo que también estuvo un poquito errónea. Aparte de eso, que va en el procedimiento, las tortas ahogadas se ahogan a la hora que se van a comer. ¿Cuál es la que nadie nos ahoga? No se ahogan antes. ¿Y allí ya está ahogada? Ahorita vayamos. Allí ya está mi punta. No, ya se infló ya. ¿Se acuerda que esa salsa cuando la ahogaron allá en México era súper picante? Picantísimo. Pero yo no le gustó. La salsa caliente y cuando uno se la come con la, uff, cae caliente. Ay, yo no sabía a qué hora se ahogaba. A la piscina que vayas a meter. Entonces, lo que tenías que haber hecho es tener la salsa por aquí calientita, la torta aparte y a la hora que la vamos a probar la llevamos a Zambutir para ahogar. Yo como yo así la vi. Es que ya ves, no compiemos de YouTube ya. Y fue como nosotros la comimos allá en Guadalajara. Porque en Guadalajara también de Bersita nos dieron esas tortas ahogadas que estaban ricas. Y estaban ricas. Riquísimas, como no tenés idea. Ay, el de la carne de cerro estaba mucho, muy rico. Y se repitió un montón de veces con esas tortas. Por eso yo quiero volver. Era una salsa también un poco más como esta. Clarita. Más clarita, más café, más la leche.